Lo que fue es recuar. Fue cuando yo vi que fue que, fue que en caso de que tenía algo que le hicieron. Hola a todos. Soy Gachin, conmigo, ¿vos que están más fáciles? Pero yo soy Torino. Me hago un prankado que para ligar porque yo ni idea de enamor. Me he tirado donde. Aquí ya estamos de aquí. ¡Porque no está! Mas ya... Bueno, donde ya está ligado. Ella ligó la primera vez, no atendeu porque no estaba ligado. Hola Johnny Hola Hola ¿Tú y contigo? ¿Quieres hacer lo que es más? ¿Puedo hacer lo que es más? ¿Puedo hacer lo que es más? No sé, estoy aquí a ver conmigo Estaba a ver conmigo Bueno, yo quería hablar conmigo sobre algo más Bueno, ya estaba aquí a ver como es que hay gente explicar esto porque es muy constante de hoy, porque no hablamos mucho pero ya es prácticamente que desde alguna vez que nos hablamos yo sentí una conexión entre nos comencé a tener sentimientos por ti pero como no somos muy muchos llegados yo preferí y y como vivo hoy decidí a te dizer porque pronto solo para fijaros a saber ok esto puede decir que es que es que en la semana es que si yo tengo que 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 voy a continuar conmigo un besito no no y ahora ya había en este video no 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 y no nunca nunca ¿Puedo hacer eso en tu amigas? ¿Puedo hacer eso en tu amigas? ¿Puedo hacer eso en tu amigas? Yo sé, esa es la que yo iba a hacer No, no, no Es como para... Es como para... Es un desafío Es un desafío, es un desafío Es un desafío Pero yo nunca iba a hacer eso en tu amigas No, 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 no No, no, no No, 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 no No, no, no Yo nunca iba a pedir para hacer el mismo conmigo No, no, no yo nada Que ruido No, 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 no No, no tan feoooo Pero no, no, no No, no No, no, no No, yo no No, no No, para Fijaros Un beso, si quisiera más y desconecte. Dejen aquí cuántos likes. Cuántos likes? Ok, más de 3 mil likes. 3 mil likes. Fizemos 2. Eso es paz, bebé, paz. Y vamos a entender, estamos hablando de hacer memes. Mil likes, vamos a trazar más vídeos con ellas si quiserem. Un beso, si quisiera que aparecerem. Un beso y fui.